En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de brújula comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. Espanta tus miedos, no estás sola, tú puedes hacer brillar una luz al amanecer. En el capítulo anterior, Blanca, que no se sentía preparada ni cómoda para hablar de sexualidad con su hija, le pidió ayuda a Daluz. A Daluz le habló a Camila con palabras claras y sencillas acerca de la sexualidad y la reproducción. Sin embargo, la niña reaccionó con desagrado. Lucrecia, por su parte, fue llamada por la maestra de su hija Yuli y ella acudió a la cita. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás, señora Lucrecia? Siga, siéntese, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, yo vine porque usted me citó. Sí, así es. Tenía que hablar personalmente con usted de Yuli. ¿Le pasa algo a la niña, profesora? ¿Se está portando mal? ¿Está desnutrida? No, no, para nada es eso. Lo que pasa es que estoy preocupada por los juegos de la niña. ¿Cómo así? No la entiendo. Mire, señora Lucrecia, Yuli no tiene más de seis años. Sí, pues yo lo sé, es mi hija. Sí, pero justamente por su edad. Ajá. Es que me preocupan sus juegos. Ajá. Mire, yo últimamente he notado que esos juegos tienen como un carácter sexual. ¿Qué? Lo que temo es que su niña esté siendo abusada sexualmente por alguien. ¡No! Lucrecia se quedó helada al escucharla. Lo que la maestra de Camila no había podido notar, si había sido percibido rápidamente por la maestra de Yuli. Mire, señora Lucrecia, cuando un niño o una niña tan pequeños presentan cambios repentinos de comportamiento, tristeza, miedos, pesadillas, aumento exagerado de comportamientos sexuales, moretones, heridas sobre el área genital o anal, infecciones de transmisión sexual, molestias al caminar, son señales que nos indican que puede estar siendo abusado. No quiere decir que este sea exactamente el caso de Yuli, porque lo único que he notado hasta ahora es el cambio de comportamiento en sus juegos, pero es mejor estar atentos ante alguna de estas señales de alerta. Pero, señorita, ¿qué es todo lo que usted le está diciendo? Yo sé que esto es muy difícil de aceptar, pero desafortunadamente es más común de lo que se imagina. Mire, en mi larga carrera de docente he visto tantos casos de niños que son abusados y los papás son los últimos en enterarse. Aunque la maestra siguió hablando, Lucrecia se sumió en sus propios pensamientos y finalmente reaccionó, pues lo que escuchaba le parecía inconcebible. Pero no, profesora. Discúlpeme, pero es que eso no puede ser cierto. Yo me niego a aceptar que una cosa de esas le esté pasando a mi Yulicita. Yo no sé, pero yo creo que usted está equivocada. Señora Lucrecia, no sabe cómo me gustaría que fuera así, pero yo hablo por lo que veo y mi deber es ponerle a usted sobre aviso. Bueno, y yo le agradezco su preocupación, pero es que esto no es posible. Yo soy demasiado cuidadosa con mi niña y le juro que ella no tiene contacto con ningún adulto. El único hombre que está con la niña y eso de vez en cuando es el papá. Y Fernando podrá hacer todo lo que sea, irresponsable, en fin. Pero él jamás abusaría de su propia hija. No, en eso sí yo pongo las manos en el fuego por él. Bueno, pero alguna otra persona, de pronto un vecino. No, profesora, ya le dije que no. Yo nunca descuido mi hija. Tal era la seguridad de Lucrecia que la maestra de Yulicita fue quedándose sin argumentos. Pues señora Lucrecia, ojalá que usted tenga razón y que la que esté equivocada sea yo. Yo ojalá. De todas maneras esté pendiente, sí, solo para estar seguros. Mire, la precaución nunca sobra. Sí, señorita, yo lo voy a tener en cuenta. Aunque Lucrecia se fue muy segura y convencida, y de momento se quedó tranquila, al día siguiente la preocupación se apoderó de ella. Pero yo al comienzo de verdad no le creí. Pero imagínese, Adaluz, imagínese cómo quedé después de lo que me dijo la profesora de la niña. Sí, sí, me imagino. Yo también estaría muy preocupada, sobre todo porque tristemente los abusos con los niños, en su mayoría, son cometidos por personas cercanas, por amigos, por familiares, por la gente que uno menos se imagina. Por eso es que ya me dio susto. ¿Qué tal, Adaluz, que la equivocada sea yo y a mi niña sí le haya pasado algo? Que algún miserable se me esté aprovechando de Yulisita y yo no me haya dado cuenta. Pues solo hay una manera de saberlo, hablar con la niña a ver qué nos dice. ¿Pero cómo? ¿No le podemos preguntar así a quemarropa las cosas? No, 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 preguntar no. Vamos a jugar con ella. Adaluz, que ya conocía algunos casos de niños que habían sido abusados, sabía que debía ser muy sutil y cuidadosa y toda la mañana estuvo jugando con Yulisita. Al comienzo, sus juegos fueron inocentes como los de cualquier niña. Ya me cansé, Adita. No quiero jugar más a la pelota. Listo. Pero, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ponerle la pijama a los muñecos. Vale. Adaluz fue dejando que la niña jugara y hablara sola con sus muñecos y al cabo de un rato, el juego inocente de Yulis empezó a cambiar. La niña tomó una muñeca, la acostó en una camita, luego tomó uno de sus muñecos, le pintó un bigote, lo acercó a la cunita y comenzó a hablarle a su otra muñeca. Solo vamos a jugar un ratito, princesa. Después te dejo dormir. En ese momento, Adaluz se puso alerta y con discreción llamó a Lucrecia. Las dos se quedaron observando a la niña. Pero ya estoy acostada, abuelito. Déjeme dormir. No, princesa. Tienes que hacerme caso o le digo a tu mamá y ella se va a poner muy brava contigo. Adaluz y Lucrecia vieron cómo la niña acostó al muñeco al lado de su muñeca y empezó a empujarla. Lucrecia se quedó paralizada al darse cuenta de que la maestra de su hija podía tener razón. Adaluz entonces decidió intervenir. ¿Y quién es esa muñeca, nena? Nadie. ¿Nadie? ¿Y no es acaso una princesa? Sí. Adaluz y Lucrecia se cruzaron una mirada de preocupación. ¿Quién es la princesa de quién? ¿Quién es este muñequito que quiere jugar con la princesa y no la deja dormir? Es el abuelito. Ah, ¿tu abuelito? No, Adaluz, yo no tengo abuelito. Es el abuelito de Camila. Lucrecia y Adaluz se miraron impactadas. Ah, entonces, así es que el abuelito de Camila juega con ella. Um, sí, pero, ¿el abuelito de Camila alguna vez ha jugado así contigo, mi amor? No, mamá, a él solo le gusta jugar con Camila. La revelación de Julia alarmó mucho a Adaluz y a Lucrecia. Aunque Lucrecia descansó al saber que nada malo le había sucedido a su hija, sí estaba muy preocupada por Camila. Adaluz, sin embargo, sabía que lo que Julia había presenciado necesitaba una explicación y decidió advertir a la niña. Mira, Julicita, eso que el abuelito hace con Camila no es correcto. Ninguna persona mayor puede tener esos juegos con los niños. El abuelo de Camila se está portando muy mal y hay que llamarle la atención. ¿De verdad? Sí, y ya que tú sabes que eso no está bien, si alguna vez alguien intenta acariciarte o tocarte de esa manera, tú no puedes dejarte. Gritas, pataleas, aruñas y le avisas a tu mamá. Bueno, Adita. Julia entonces cogió el muñeco al que le había pintado el bigote y le dio un par de nalgadas. Tome, señor, para que aprenda. Eso no se hace. La ocurrencia de la niña consiguió sacarle una sonrisa a Adaluz y a Lucrecia. Luego las dos se retiraron a hablar a solas. Gracias a Adaluz por lo que le dijo a la niña. Yo no habría sabido cómo hacerlo. A los niños siempre es mejor hablarles con la verdad y advertirlos. No hay necesidad de entrar en detalles complicados. Con una explicación sencilla basta. Sí, ya me di cuenta. Bueno, pero, ¿y ahora nosotras? ¿Qué vamos a hacer con Blanquita, Adaluz? A pesar de las evidencias, a Lucrecia aún le costaba trabajo creerlo. Es que a mí todavía no me cabe en la cabeza que el propio abuelo de Camilita esté abusando de ella. Los niños no mienten, Lucrecia. Además, una niña de la de Julie no puede inventar algo así. Acuérdese que ella durmió en casa de Blanca la noche del cumpleaños de Camila y que esa noche el abuelo también se quedó. Por eso hay que hablar con Blanca cuanto antes. Pero, ¿y cómo se lo decimos? Esto va a ser un golpe muy duro para ella. Yo, yo, yo no me atrevo. Yo no soy capaz de decirle semejante cosa tan horrible. Pero es que Blanca tiene que saberlo. No se preocupe, Lucrecia. Déjelo por mi cuenta que yo hablo con ella. Adaluz fue a hablar con Blanca y le contó todo. Sin embargo, Blanca reaccionó muy mal. ¿Pero cómo se atreve Adaluz? ¿Cómo me dice eso? Es la verdad. ¡No! Eso fue solo lo que ustedes dos vieron. Lo que suponen que pasó. Pero eso no es cierto. ¡No! ¿Cómo se le ocurre que mi propio papá haya abusado de mi niña? De su propia nieta. ¿No? Eso es lo más retorcido que he escuchado. ¡No! ¡No! Blanca, Blanca, escuche, cálmese, por favor. Yo entiendo que se debe estar sintiendo mal, pero... No, no. Usted no me entiende, no entiende nada. Acusar a mi papá de algo así no tiene nombre. ¡No! Eso es una infamia. Lo que no tiene nombre es que alguien esté abusando de una niña inocente y que nosotras no hagamos nada. Usted no puede cerrar los ojos, Blanca. Hay que averiguar exactamente qué está pasando con Camila. Tenemos que hablar con ella. ¡No! ¡No, Adaluz! ¡Le prohíbo rotundamente que se acerque a mi hija! Pero es que ¿no se da cuenta? Esto es muy delicado. Todo ese cambio de Camila, el comportamiento que ha tenido últimamente no es injustificado. ¿Por qué no piensa un poquito? Camila siempre se pone mal cuando su abuelo está de visita. Eso no le dice nada, Blanquita. Blanca, dolida, se negaba a aceptar y a creer lo que escuchaba. ¡Déjeme, Adaluz! Yo sobre cómo manejo esto. Blanca no solo no quiso escuchar Masada Luz y le pidió que se fuera de su casa, sino que también se distanció de Lucrecia. Sin embargo, poco tiempo después, Blanca tuvo que llevar a Camila al ginecólogo, pues a la niña no le volvió a bajar el periodo. Se requiere enfermera en pediatría. Se requiere enfermera en pediatría. ¿Y cuándo me dice que la niña tuvo su primera menstruación? Hace tres meses y medio, doctor. Ya. El día que cumplió diez añitos, imagínese, a mí me cogió por sorpresa. Ay, ¿por qué tan chiquita? Las niñas se desarrollan ahora más temprano. Dígame, ¿su segunda menstruación fue normal? Sí, doctor. Es con esta que ha habido problemas. Entonces, tiene un retraso de quince días. Un poquito más. Ay, ya va para tres semanas y nada. Bueno, vamos a hacerle un examen a Camila. ¿Me va a doler? No, Camila, para nada. Ven. Se solicita camillero en sala de emergencia. El ginecólogo le indicó a la niña que se recostara en la camilla y se aflojara un poco la ropa. Mientras la examinaba, Blanca estuvo todo el tiempo pendiente. Listo, nena. Ya te puedes levantar. ¿Y qué, doctor? ¿Encontró algo raro? El médico miró a Blanca con un gesto de inquietud. Para estar seguros, necesito hacerle a la niña un examen de sangre. Le voy a dar la orden para que le tomen la muestra aquí en el laboratorio y nos entreguen el resultado hoy mismo. Ah, ¿entonces nos tenemos que quedar? Sí, eso no debe tardar más de una hora. Doctor Jiménez solicitado en audiología. Doctor Jiménez solicitado en audiología. Blanca siguió las instrucciones del médico y apenas tuvo los resultados del laboratorio, fue a buscarlo de nuevo. Aquí está el examen, doctor. El médico abrió el sobre y leyó el resultado. Entonces le pidió a Blanca que entrara sola al consultorio. Camila, ¿nos puedes esperar aquí un momento? Tengo que hablar unas cosas con tu mamá. Bueno. Blanca y el doctor entraron al consultorio. Blanca estaba muy ansiosa. ¿Qué es lo que pasa, doctor? ¿Es algo grave? El médico tomó aliento para hablar. Señora Blanca, no le tengo buenas noticias. La verdad es que su hija presenta signos de lesión por abuso y además de eso está embarazada. ¿Qué? Blanca sintió que le faltaba el aliento y que las piernas le flaqueaban y se tuvo que apoyar en una silla. No, 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 doctor. Dígame, dígame que eso no es cierto, por favor. Dígame que no. Tranquila. Por lo que más quiera, dígame que esto no le está pasando. Tranquila, doña Blanca. No, no. La verdad es que es que no le puedo decir más, doña Blanca. Esa es la verdad y entre más pronto lo asimile y lo acepte va a ser mejor para usted. Lo mejor es que, mire, le voy a dar una orden para que una psicóloga atienda a la niña y la oriente a usted. Las dos van a necesitar ayuda. Blanca hizo un enorme esfuerzo para sobreponerse. Sabía que tenía que salir del consultorio y ver a su hija y no quería que Camila la viera llorando. ¿Qué fue, mamá? Nada, mi vida. Nada. ¿Seguro, mami? Seguro. Vayámonos, mamita. Blanca tomó de la mano a Camila y se alejó con ella. Blanca, tratando de parecer muy tranquila, dejó a Camila en la casa y fue corriendo a buscar a Lucrecia. Como no la encontró, tuvo que acudir a Daluz. Blanca entró al centro comunal llorando desesperada. A Daluz, al verla, se alarmó. Blanquita, ¿por qué está así? Blanca casi no podía hablar. Ay, a Daluz, es terrible. Se me acabó la vida. ¿Por qué dice eso? ¿Qué le pasó? Venga, venga, siéntese. Trata de calmarse. ¿Quiere un vaso con agua? No, no. Lo único que quiero es morirme, morirme. Camila, Camila, mi niña, ustedes tenían razón. Alguien se aprovechó de ella y la perjudicó. Ay, mi niña, mi niña está embarazada. Ay, Dios mío. no se imagina semejante tragedia a la luz. A mí se me acabó el mundo, se me acabó la vida. Ay, mi niña, ay, mi niña tan inocente. Ay, mi pobre angelito, mi pobre angelito, ¿cómo va a entender lo que le está pasando? Yo, ay, yo no he sido capaz de decirle nada. No he podido. Blanca, en medio del llanto y del dolor, le confesó a Daluz que no había sido capaz de decirle a la niña que estaba embarazada. Tras el impacto de la noticia, Daluz se llenó de coraje. Esto no se puede quedar así, Blanca. Tenemos que hablar ahora mismo con Camila y saber exactamente quién abusó de ella. Blanca aceptó aunque le pidió a Daluz que de momento no tocaran el tema del embarazo con Camila. Adaluz, respetando la petición de Blanca, enfrentó la situación y habló abiertamente con Camila. La niña, sin embargo, se mostraba reacia a hablar. Camila, esto es muy serio. Nosotras ya sabemos que alguien se aprovechó de ti. Tú tienes que decirnos quién fue esa persona. Ya les dije que no. Yo no he hecho nada malo. Y nosotras te creemos. Mira, Camila, si te pasó algo, tú no tienes por qué sentirte culpable. Tu mamá y yo confiamos en ti y te queremos porque tú eres una niña muy valiosa y muy importante. Siempre has sido muy buena estudiante y aquí todos estamos orgullosísimos de ti. Por eso es que queremos saber quién te obligó a hacer cosas que tú no querías porque a esa persona hay que enseñarle cómo es que se tratan los niños y las niñas y que nunca más vuelva a hacer algo así contigo ni con nadie. Al oír las palabras amables y tranquilizadoras de Adaluz, Camila poco a poco fue perdiendo el miedo y la vergüenza y recobró algo de confianza y seguridad. Finalmente, la niña confesó quién había sido el agresor. Fue mi abuelito. ¿Qué pasará ahora con Camila? ¿Cuál será la reacción de Blanca? ¿Será capaz de enfrentar a su propio padre por haber abusado de su hija? ¿Y qué pasará cuando Camila se entere que está embarazada? No se pierda el próximo capítulo de esta historia. Una producción de la Fundación Oriéntame con la actuación de Flor Marina López, Hilda Demner, Sandra Moya, Alieta Montero, Francisco Ramos, Andrés Palacio. Narración Angélica Hernández, música original Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de dirección José Miguel Huertas. Libretos y dirección Janet Pacheco. Producción general Brújula Comunicaciones. Edición y mezcla Crear Sonido. www.orientame.org.co Teléfono en Bogotá 285-5500. Espanta tus miedos No estás sola Tú puedes hacer brillar Una luz al amanecer No estás sola No estás sola No estás sola No estás sola Ávila Que te es